Estamos con Leandro Loray, ganador de la primer serie con Chucarar Aura, Daniel Bruja, también que nos visita como todos los domingos. Lea, felicitaciones, juntaba un poquito con el desarrollo, de punta a punta. Sí, gracias primero. Me venía media enojada, casi reboto contra la camioneta. Y cuando la levanté despacito, despacito, justo que me queda un sulque atrás, la camioneta se va. Y digo, bueno, la voy a correr atrás porque tenía miedo de mandarla que me quede el galope. Pero miré y estaba lejos el codo y digo, bueno, la dejo correr un pedazo acá y después, si puedo, la levanto. Y cuando las cosas, los caballos te responden, las cosas te salen como vos más o menos las planeás, se hace mucho más fácil. Aparte una yegua que viene corriendo también de punta, pero mejoró un poquito con el resultado. ¿Cómo ve la pista hoy, Leandro? Bien, bien. La verdad que yo, pocas veces me vas a ver criticar cuando veo que la gente trabaja y a veces las cosas no te salen. No, obvio, sí. Pero bueno, con esta agua, la otra vez yo le dije a los chicos que le hagan los trabajos de la mitad de la cancha para afuera. Y si colaboramos todos, es más fácil y las cosas salen. Y la pista, estamos teniendo otra vez una de las mejores pistas del país. Bueno, Leandro, estás en la final ya. ¿Qué expectativa tenés con esta yegua que viene mejorando? Está volviendo a lo que en un principio era. Mirá, ya estamos. Esta la valoro mucho igual. Recién le decía a Milcar, somos compañeros, somos buenos perdedores, porque es lindo ganar, pero a veces hay que saber perder. Veníamos hablando de eso. Le digo, me parece que la final me la ganás. Por ser macho, le gané por poquito y donde la yegua sienta un poquito la carrera, me va a ganar a Milcar. Corriéndome bien la yegua, voy a terminar contento igual y si gana Milcar, mejor todavía, porque no es fácil viajar y es un gran viajero del trote. Bueno, querido, te felicito. Bueno, ¿qué me puede decir el hombre que tenés al lado? ¿Qué la pasa a vivir acá? ¿Vos te divertís? Chiricoy es divino. Sábado, domingo y lunes. A disfrutar, Chiricoy. En la actividad a veces hay que armarse de paciencia, los patrones no son todos fáciles. Los patrones tienen los perros, che. Pero tendría que haber muchos Daniel Brusca para la actividad. Para que saque adelante esta actividad. No sé si salir adelante, pero un estudo teniendo un patrón como él no es solo por dinero que se motiva, porque a veces el dinero en esta actividad queda de lado, pero te trae cada caballo que te hacen despertar a la noche. Fíjate, el otro día compró un caballo ahí, una plata importante y para un estudo responsable es compromiso, es responsabilidad. Entonces hace falta gente común. Bueno, chicos, felicitaciones y bueno, que sigan los éxitos. Gracias. Gracias, chicos.